Corteada de silencio y desamor De cosas que no olvida el corazón La vida se me quiebre en mil pedazos Cuando tus recuerdos me atormentan la razón Quisiera yo inventarme una mentira Que lo que nos tuvimos no fue amor Que fue una mala broma del destino Y que entregarme en cuerpo y alma fue un error Ay gaviota, tú sigues creyendo Que el amor regresará a tu corazón Que sus brazos no se volvieron cadenas Y que es tan solo un espejismo su traición Ay gaviota, de una vez por todas Aprende que en las cosas del amor Lo que un día se tiene otro se pierde Y los recuerdos se convierten en prisión Ay gaviota, 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 ay gavi Saber que existes y que estás tal vez con otra Que no te quiere ni de lejos como yo Ay, gaviota, tú sigues creyendo Que el amor regresará a tu corazón Que sus besos no se volvieron espinas Y que es tan solo un espejismo su traición Ay, gaviota, que una vez por todas Aprende que en las cosas del amor Cuando pierdes otro gana y arrebata Sin importarle ni siquiera tu dolor Ay, gaviota, ay, ay, gaviota Ay, gaviota, ay, ay, gaviota Ay, gaviota, ay, ay, gaviota Ay, gaviota, ay Gracias.